Así se hace en Ecuador. Helados Topsi Una variedad de ricos sabores y creativas presentaciones. Helados Topsi en el país por más de 20 años ha ido creciendo y se ha mantenido en una constante búsqueda de mejoramiento de calidad e innovación. Empezando su procedimiento con una mezcla de leche fresca, crema de leche y leche en polvo provenientes de industrias lácteas Tony. Los porcentajes son un secreto y a la vez la fórmula perfecta para el inconfundible sabor. Esta base llega a la planta de fabricación de los helados Topsi. Pasa a unos tanques de reposo en los que permanece durante 4 horas a 5 grados. Así llega su etapa de maduración y está lista para agregarle el sabor y color según las especificaciones del producto. La planta de fabricación de los helados Topsi Esta mezcla a una temperatura inicial de 5 grados pasa a colocarse en unos conos. Se lo somete a una máquina que consiste en una cámara que enfría el producto hasta alcanzar los menos 5 grados. Así se obtiene una consistencia sólida. De este modo se añaden los respectivos sabores. Se colocan los aderezos, los baños, etc. De este modo son congelados. Con el equipo Freezer, el cual es el que tiene como objetivo llevar la mezcla de más 5 grados centígrados a menos 5 grados centígrados. Con este proceso, en esta etapa del proceso, el helado adquiere una consistencia un poco más dura en la cual dependiendo del helado insertamos el palillo, lo ponemos sobre un cono, le damos algún tipo de baño o inclusión previo a la etapa de endurecimiento. VOLPEF 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En cada etapa se realiza un control de calidad. Gracias por ver el video. Somos una marca que está en mucho crecimiento y justamente a partir del año 2008 y 2012 hemos crecido un 37% de participación. El producto es empacado con sus respectivas fundas y luego en cartones para pasar a la etapa de almacenamiento. Gracias por ver el video. Las cámaras de almacenamiento están a menos 25 grados. Esto permite que el producto pueda permanecer intacto hasta ser distribuido en los diferentes puntos del país. El 35% está en la provincia del Guayas. Tenemos almacenamiento y maduración. Tenemos congelación, tenemos endurecimiento, tenemos en alguna de nuestras referencias bañado con la cobertura sabor a chocolate, el empaque y el almacenamiento. La industria es una industria con una variedad grande de productos. Paletería, tachos, tortas y litros. En total 50 ítems. Esto gracias a la maquinaria de procedencia italiana de gran versatilidad. Es así como Toxic, con ricos y divertidos productos, pone la nota dulce a la vida de los ecuatorianos.